Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas madrugadas ¿Cómo han estado amigos coleccionistas de su canal Red Bone Collector? Hoy vamos a hablar de una de las moneditas que me faltan de los centavos que viene siendo la de 20 centavos Vamos a ver que años tenemos, esta viene siendo la clase D, si mal lo recuerdo Ahorita se los investigo, no me acuerdo bien Ya les estaba preparando este video, pero por razones del celular tuve que borrarlo Para poder sacar otro video que tenía más adelante y pues tuve que volver a hacerlo Entonces había investigado unos datos sobre ella Pero no venía nada así muy especial en sí Es una moneda que Banxico dice que está en circulación Pero no tiene fecha de en qué fecha ya dejó de hacerse Yo tengo hasta el 2014 Ahí si saben la fecha, déjenme en su comentario si este es el último año O si hay más años Este, entonces Datos curiosos de ella no encontré Es raro Pero no encontré algo que la distinga Que tenga algo más de valor o algo así Más que los grados de acuñación O más bien las cantidades de acuñación Pero ese dato pues los quiero dejar para cuando consiga los Pues el libro ya sea en PDF o lo consiga en En, ¿cómo se llama? En alguna librería Aquí el dato curioso de ellas De las que tengo yo Pues es como siempre, ¿verdad? Los últimos años tengo más Este, y luego viene un descenso Pero aquí El dato curioso El 2011 tengo muy pocas Tengo dos nada más No quiere decir que este sea muy Muy escasa Pero para mí pues tengo solo dos Y Del 2009 pues tengo más Bueno Eso nomás Y en la del 2009 amigos Déjenme ver cuál es Tengo dos Viene siendo esta Y esta La impresión está un poco corrida Pero pues Pensando que tengo dos Puedo haber sido que el troquel Así imprimió, ¿verdad? Muchas No A lo mejor no es algo curioso No es algo Que llame mucho la atención Pero pues es el único detalle que le encontré Y pues en las redes sociales Es algo como así Que yo le haya encontrado De errores o O cosas significativas No hay nada amigos Pero pues Como quiera se colecciona Estos son los años que tengo Es el 2009 2010 Como les digo Nomás tengo dos Del 2011 2012 2013 Y 2014 Obviamente no voy a Conservar todo Voy a tratar de Tomarla mejor Y me voy a Y me voy a quedar Solo con una De cada año Las demás Las me voy a meter A circulación Porque pues Es parte De como quiera De la feria Este Que Que todavía sigue funcionando Pero si Me extraño Que en esta Si no encontré algo Algo curioso Algo relevante De ella Lo que si noté Cuando cambié Los centavos Cuando anduve buscando Cambiar los centavos En un banco Las de 20 centavos Es la que tenía Menos cantidad A que se deberá No lo sé Yo quisiera tener Esos números Para ver si La acuñación Son muy pocas O Si la gente Las guarda No lo sé La verdad Pero pues Eso es lo que hay Ahorita Y amigos Recuerden 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 Que Ya estoy haciendo El El adornito Este Según las estadísticas Las analíticas Tengo Que se han agregado 100 suscriptores De Coleccionistas De monedas Entonces Nos vamos a ir Por un detallito De Un adornito Con el nombre De Redbone Collector Quizá Dos moneditas De Este La Pues no quisiera Decirles cuál Espero que Que les guste Va a ser una sorpresita Este Va a ser un adornito Bonito Que lo voy a rifar Con dos monedas Quizá Porque llevamos 200 suscriptores Yo sé que no Todos son de monedas Hay gente Que empezó Suscribiéndose Con carritos O con juguetes De mis primeros videos Pero Gracias al grado De aceptación Que ha tenido Por Por las monedas Vamos a rifar Primero las monedas A los siguientes 100 suscriptores Voy a rifar Algo de De juguetes Entonces Esperen ese adornito Y esperen Este Las Las bases Para Anotarse En la rifa Todos están invitados Igual los Suscriptores Que van a Que van a llegar Y estén llegando Ahí les voy a dejar A lo mejor Mi whatsapp Para que me manden Una foto De confirmación De suscripción Y Anotarlos En una listita Para la rifa Y pues nada amigos 20 centavos Déjenme en sus comentarios Que Rarezas tienen Que errores hay Y en breve Les comento Este A los que han Escrito No he podido Comentarles Porque me tardé Mucho en sacar Un video De unos cochecitos Pero Ahí en la brevedad Les empiezo A comentar amigos Un saludito A todos Y que Siga el coleccionismo Hasta el siguiente Video Bye bye Siga el coleccionismo